El crecimiento de los contagios por coronavirus en el mundo ha logrado alarmar a los dirigentes de salud quienes ven necesario la implementación de distintos métodos de diagnóstico que sean confiables para el óptimo tratamiento de los pacientes, lo que por supuesto también asegure una baja importante en la propagación del virus. Por esta razón, un grupo de científicos en España trabaja en el desarrollo de un nuevo test que pueda sumarse a la lucha contra este nuevo agente patógeno. Desde que estalló la pandemia, personal investigador del Instituto IDM de la Universitat Politécnica de València trabaja en una alternativa de diagnóstico de COVID-19 basada en fins nanoporosos. Está basada en una tecnología que nosotros ya teníamos desarrollada para la detección de otros patógenos y estamos readaptándola para la detección de COVID, fundamentalmente en la detección de material genético del SARS-CoV-2, del virus, en la detección del virus en sí y en la detección de anticuerpos después de una infección. El test ideado por estos investigadores valencianos presenta importantes ventajas. Permite detectar, evidentemente, la presencia del virus de manera rápida y con una eficacia muy alta. Sobre todo rápida y sin utilizar sistemas, digamos, complejos o maquinaria compleja como pueda ser una PCR. La cantidad de muestra en principio será muy pequeña, tiempo de detección aproximadamente una media hora y estamos trabajando para que el sistema sea lo más simple de utilizar, para que, por ejemplo, de un cambio de color que pueda detectar cualquier persona, digamos, sin utilizar ningún tipo de equipo adicional. En los próximos días comenzarán los ensayos clínicos en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Pues por parte de La Fe lo que hemos hecho es realizar todos los trámites necesarios para el Comité de Ética, para poder utilizar muestras reales de pacientes y tener el consentimiento informado de los mismos y preparar un poco el sistema para la recogida de muestras y para que se puedan testar posteriormente. El desarrollo de este proyecto cuenta con financiación de los fondos de las donaciones COVID-19 de la Generalitat Valenciana, realizadas por personas y empresas durante el año 2020 para contribuir en la lucha contra la pandemia. Nosotros la verdad es que comenzamos a hacer test desde que saltó la pandemia para ver si podíamos adaptar, como decía, esta tecnología a la detección del SARS-CoV-2 y desde que tenemos financiación por parte de Consejería ha supuesto un empujón importante. Los recursos son fundamentales para contratar a gente a dedicación completa en el proyecto y también para realizar ensayos. Una vez comprobada su sensibilidad para el diagnóstico de COVID-19, se tiene previsto el desarrollo de un kit final y la obtención del marcado CE que permitirá su comercialización.